Así que diseñaste esculturas, sos dibujante, sos caricaturista, se te conoce sobre todo Menchi Zabat, Hermenegildo Zabat, el gran caricaturista, y además tocas jazz. No, bueno, esto vamos a aclararlo. Yo siempre he sido, la palabra es medio extraña, pero es verdad, es verdad, es melómano, ¿no? A mí la música me hace mucho bien. ¿Te acompaña mientras dibujas? Siempre, entonces, pero yo me compré clarinetes ya cuando tenía 21 años. Después con los años tengo dos o tres clarinetes. Que es un instrumento muy bello y a su vez maldito. ¿Por qué es maldito? Porque es un instrumento que exige mucha compañía. Hay que estar soplando todos los días. Bueno, me he acompañado. Algunas veces he tocado en compañía con algunos amigos. Y me ha hecho mucho bien. Pero es un instrumento, repito, que me ha ayudado a reconocer otros clarinetistas. Ah, mira. Claro, que ya sean tanto de música de jazz como de música clásica. No. No.